de la ciudad de Tamaulipas. Estamos registrando viento proveniente del norte con rachas o bueno a una velocidad de 18 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, en este momento todavía muy baja, 1.001 milibar es lo normal, ya lo sabe usted, 1.012 y 1.013 milibar no se garantizan para las próximas horas. Le recuerdo, mañana y conforme los termómetros se sigan elevando, la presión sigue registrándose baja. A personas que resienten esos cambios hay que cuidarse. La salida del sol, el día de mañana tendremos a las 7 con 2 minutos y la puesta de sol, 19 horas con 55 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. ¿Qué tenemos por el lado del Golfo de México? Sigue todavía ese sistema de alta presión, esa circulación anticiclónica que ha favorecido con bajas probabilidades de precipitación, pero que bueno, ha aumentado muchísimo los termómetros, aparte de la ola de calor que se registra en gran parte de territorio nacional. En 19 estados de la República Mexicana se han registrado temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Sensaciones térmicas que se han llegado a registrar hasta los 45 grados centígrados, sobre todo hacia la tarde. En las horas pasadas estuvieron registrándose termómetros sumamente cálidos en toda la República Mexicana. El día de mañana todavía valores de temperatura elevados, por lo que las recomendaciones ahí están siempre y las debe de cumplir. Mantenerse en constante hidratación y evitar la sobreexposición al sol. Retomando el tema todavía de la vertiente del Golfo de México, hay dos sistemas que generan un poquito de inestabilidad, mucha nubosidad, nada más. Hacia la porción noreste de nuestro país, sobre la vertiente oriental, tenemos una línea seca que está al norte de Tamaulipas y comprende gran parte de Texas. Así también como esa línea de bajas presiones que está pegadita hacia nuestro litoral del Golfo de México, sobre Tamaulipas y sobre Veracruz. Entonces, tanto parte de Nuevo León, Tamaulipas, así también como Veracruz, tanto centro como norte de esta entidad vecina, bueno, tienen todavía un periodo de 12 a 24 horas en las que se puede registrar afluencia de nubosidad. No como tal un cielo despejado, como se había pronosticado el día de ayer, pero solamente eso. Las condiciones todavía siguen marcando muchísimo sol, pero con ingreso de nubosidad en las próximas horas, para que no les sorprenda. Otra cosa muy, muy importante, está el sistema frontal número 43 de la temporada todavía en gran parte del sur de los Estados Unidos y una porción mayor de ese sistema frontal sobre Texas. Entonces, el sistema frontal número 43 es lo que vino a generar algunas rachitas de viento proveniente del norte, como lo tenemos en este momento, pero son solamente significativas. Hemos de llegar a alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, nada más. Y esas rachas se pudieron estar registrando sobre Nuevo León y sobre Tamaulipas. Son efectos muy, muy menores. El sistema frontal número 43 espera que se desplace todavía hacia las próximas horas y mañana se ubique sobre el oriente del Golfo de México, generando algunos nublados y algunas lluvias ligeras y dispersas hacia la península de Yucatán. Mañana, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se elevan las probabilidades de precipitación, esperando un cielo un poco más cubierto. Todavía en el litoral sur del Golfo de México tienen evento de surada, viento que puede estar rotando del este y del sureste en las próximas horas. Mañana nosotros en las costas de Tamaulipas podemos retomar viento proveniente del sureste. Volteamos hacia este lado y tenemos buenas condiciones en gran parte del noroeste mexicano. Los termómetros siguen siendo sumamente cálidos, aún así, pero tienen muy buenas condiciones de cielo. Cielo mayormente despejado, libre de nubosidad, así también como para la vertiente occidental, donde ya cesó de buena manera el ingreso de humedad de parte del Pacífico al interior del suelo mexicano. De la misma manera, en el centro del país todavía tienen buenas condiciones, bajas probabilidades de precipitación, un cielo parcialmente soleado, hacia el día de mañana es lo que puede imperar, hacia el día de mañana, hacia el centro de territorio nacional y todavía termómetros elevados. En comparación con los del norte, pues no tienen mucho que ver, pero aún así siguen subiendo las temperaturas. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección de pronósticos. Gracias.